Informe General agradece a cada uno de nuestros reporteros generales que se han unido a nuestro canal de YouTube y hoy disfrutan de múltiples beneficios, como lo es recibir una insignia personalizada al lado de su nombre, para que todos sepan que eres un reportero nuestro. Si tú también quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos, presiona aquí debajo donde dice unirse o en el enlace que te dejo en la descripción del video. Ahora sí, pasemos a la noticia. Señores, y otro presunto escándalo de corrupción relacionado a los procesos de compras y contrataciones amenaza con salpicar la administración del expresidente Danilo Medina con la denuncia de este miércoles del ministro de Salud Pública Plutarco Arias sobre la existencia de una supuesta mafia en las licitaciones de esa entidad que favoreció a siete empresas de manera irregular. Aunque no identificó las empresas que formaban parte de la supuesta mafia en los procesos de compras y contrataciones del ministerio, el ministro Plutarco Arias aseguró que el caso ya está en manos de los servicios de inteligencia del país. La denuncia se da tras un incidente generado en el proceso de vistas realizado el martes para la compra de insumos médicos para el Laboratorio Nacional Doctor de Filló en el marco de la lucha contra la pandemia por valor de 941 millones de pesos, la licitación de urgencia para la compra de reactivos e insumos para las pruebas PCR para la detección del COVID se publicó el pasado 18 de noviembre y las ofertas cerraron la mañana del martes 1 de diciembre. Arias advirtió a las empresas que deberán ajustarse a la ley para participar en las licitaciones de la entidad o de lo contrario aseguró que no aceptarán a los ganadores. Recuerda que si deseas apoyar este canal sin tener que dar un solo peso, puedes hacerlo regalándonos un me gusta. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!